En pleno escándalo de corrupción, el aún presidente de la FIFA, Joseph Blatter, negó ser corrupto y retó a quienes lo acusan de serlo a demostrarlo, asegurando que nadie podrá comprobarle nada porque tales acusaciones no tienen fundamento. Además, en tono desafiante, añadió que nadie podrá llevarlo tras las rejas por cuestiones relacionadas con su trabajo en el ámbito del fútbol. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.